¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! Y la gente baila con esmero, cuando llegue el final de mis notas, en el baile todo se aporota, con mi ritmo de greito y amero. Si les toco un paseo vallenato, me pide en un paseo sabanero, con cariño y amor los complasco, para que queden todos contentos. Y siempre voy pa' adelante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero, con cariño y amor los complasco. Y siempre voy pa' adelante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero. ¡Suscríbete y dale like! 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 ¡Suscríbete y dale like!